Pues, contigo, contigo, tío, me voy a dejarte esa boya, te regreso, te regreso, te regreso, bueno, y aquí, con la derecha, con la derecha, con la derecha, con la derecha. Estamos aquí previo, un ensayo previo a la salida que tendremos, la primera salida de este año 2018 A la ciudad de Victoria, Tamaulipas, el sexto encuentro de danzas tradicionales Estamos ya en el ensayo previo para salir el día de mañana ¡Gracias! 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 El escultor va dando la forma, esta forma se va integrando a lo que es la terracota Y esto es un dato muy importante, de que si el escultor con una hojita de aire que te deje dentro de la escultura Si la mete al horno, la escultura se quede ¿Se puede estar teniendo? Sí ¿Se puede estar teniendo? ¿Oye, ya con la hojita, pero antes será? Antes será el frente, sí ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!